Hola mis queridos amigos fraganceros, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Narciso Salazar y hoy te vengo a traer una nueva reseña. Esta vez hablando un poquito de un top de fragancias y vamos a catalogar las fragancias, las mejores, bajo mi criterio, obviamente, que fueron los mejores lanzamientos de cada década, desde los 70 hasta ahora. Así que si querés saber cuáles fueron, bajo mi criterio, cuáles fueron los mejores lanzamientos de cada década, vení, acompáñame y vamos juntos a descubrir mis elecciones. ¿Me acompañas? Y arrancamos por la década de los 70. Y bajo mi criterio, ¿cuáles fueron los dos mejores lanzamientos de esa década? En primer lugar, vengo con esta maravilla de la perfumería, que es justamente Givenchy Gentleman, la versión clásica. Ese que viene de 1974. Una fragancia increíble. Realmente es un aroma majestuoso, muy masculino, muy seductor, con mucha fuerza, con mucha singularidad. Una fragancia básicamente lanzada en esos años para los machos alfa de la década. Es realmente maravilloso. Si te gusta la nota de patchouli, acá lo vas a encontrar en su máxima expresión. Patchouli, miel y cuero son las grandes protagonistas de este aroma que nos viene acompañando desde 1974. Una de las mejores fragancias de la década, bajo mi criterio, sin duda alguna. Y lo mejor de todo es que al día de hoy la vamos a poder seguir encontrando dentro de las perfumerías. Divina. Y en segundo lugar, dentro de la década de los 70, vengo con esta miniatura, porque no la tengo en versión normal, que es el Polo Grimm. Una fragancia también majestuosa. Me encanta lo que es su aroma, porque es sumamente vintage. Una fragancia que nos viene acompañando desde 1978. Y lo mejor de todo es que lo podemos seguir encontrando dentro de las perfumerías. Un aroma que te lleva directamente a la década de los 70, es divino. Con notas predominantes de aguja de pino, cuero y tabaco, hacen de este perfume una de las maravillas de los años 70. Una fragancia quizás también un poco más madura. Un aroma que te hace sentir sumamente empoderado, seductor. Muy old school y eso es una realidad, pero maravilloso. Así que, como segunda opción de la década de los 70, el Polo Grimm. Y llegamos a la década de los 80. Y bajo mi criterio, estas dos fragancias fueron los mejores lanzamientos. Desde 1981 nos viene acompañando esta bestia blanca de la perfumería. El gran y magnífico Kouros de Yves Saint Laurent. Un aroma increíble, es hermoso, es sumamente seductor, sexy, muy masculino. Muy de la vieja escuela, muy macho alfa también, como muchos llaman a la perfumería de esta época. Es realmente increíble. Un aroma que me encanta poder usarlo, un aroma que me encanta portarlo. Un aroma que me hace sentir sumamente seguro y empoderado cada vez que lo uso. Y además, este Kouros de Yves Saint Laurent es una de las fragancias también que genera más polaridades dentro del mundo fragancero. Debido a que muchos dicen que huele a viejo. Y la verdad que no hay ninguna fragancia que huele a viejo ni a joven. Sino que hay fragancias para cada tipo de personalidad. Y esta fragancia es un aroma para personalidades mucho más maduras, mucho más empoderadas, mucho más seguros de sí mismo. Obviamente genera bastantes polaridades porque escapa totalmente a lo que es la nueva perfumería. Esta perfumería del 2020 que se acerca muchísimo a lo que son las fragancias unisex. Con este perfume nadie va a dudar de que es una fragancia quizás unisex. Al contrario, porque huele sumamente masculina y para mí uno de los mejores lanzamientos de la década de los 80. El Kouros de Yves Saint Laurent. Y como segunda opción y uno de los mejores lanzamientos también bajo mi criterio dentro de la década de los 80. Es el magnífico y omnipotente Fahrenheit la versión Eau de Toilette. Una fragancia sumamente poderosa, masculina, interesante, majestuosa. La verdad que todo le queda chico a este perfume. Todos los adjetivos que le pueda colocar a este perfume le queda chico porque es mucho más que eso. Un aroma predominado por las notas de cuero y las hojas de violeta. Muy oscuro, muy under. Una fragancia que huele un poco quizás como a gasolina. Y eso lo hace una de las fragancias más rockeras de la casa de Dior. Es maravilloso y para mí uno de los mejores perfumes. Una de las joyas de mi colección. Lamentablemente hoy la vamos a encontrar mucho más reformulada porque esta versión que yo tengo acá en mano es una versión 2014 y era una bomba. Las últimas versiones están mucho más ligeras pero siguen manteniendo ese ADN rockero y poderoso. Muy macho alfa, muy de pelo en pecho, muy de lomo plateado como muchos dicen. Así que otra fragancia espectacular. Y además también otra de las fragancias que genera grandes polaridades porque escapa totalmente de lo que es la nueva perfumería. Este perfume es seguridad, es rockero, es masculinidad al extremo. Fahrenheit Eau de Toilette desde 1988. Uno de los mejores lanzamientos de la década de los 80. Y llegamos a la década de los 90. Los mejores perfumes bajo mi criterio fueron los lanzados dentro de esta década. Y entre ellos vamos a encontrar al majestuoso Angel de Thierry Muehler. Una fragancia que nos viene acompañando desde 1992. Esto es maravilloso. Para mí uno de los mejores perfumes que tengo dentro de mi colección. Si no es que es el mejor perfume diseñador sin lugar a dudas. Pachuli, chocolate, miel, leche, caramelo son las grandes protagonistas de este aroma. Un aroma sumamente potente, sumamente singular. Es, para mí, maravilloso. Para mí es uno de los mejores lanzamientos de la década. Y no por nada también ganó el premio del lanzamiento del año del Fifa Award del mejor perfume de 1992. Este magnífico Angel de Thierry Muehler. Y me adelanto porque muchos nuevamente me van a volver a preguntar si esta fragancia es la versión femenina. Sí, esta es la versión femenina que huele muy similar al Amen convencional. Porque incluso Amen es un flanker de Angel. Pero esta es la versión mucho más refinada y elegante de Amen. Así que para mí, el mejor perfume de mi colección y el mejor perfume de la década, sin lugar a dudas, este magnífico Angel de Thierry Muehler. El Gourmand de Gourmands. Y en 1996 apareció otra de las joyas de mi colección. El perfume con más especias que conozco. El perfume que más calidad aromática conozco dentro del mundo de diseñador. Una fragancia que se acerca muchísimo a lo que es la perfumería nicho. Y es justamente el magnífico Kenzo Jungle Elephant. Una fragancia... Majestuosa. Majestuosa, imponente. Con gran personalidad, con gran fuerza, con gran intensidad. Perfumes como este no conozco otro dentro del mundo de diseñador. Maravilloso. Especias, especias y más especias. Un viaje sin escalas a la India, a esos mercadillos de especias. Oles esto y oles la India. Esta fragancia te cuenta una historia. Esta fragancia te posiciona dentro del lugar donde quiere posicionarte. No por nada se llama Kenzo Jungle Elephant. Tienen la fuerza y la intensidad de un elefante. Arrollador como pocos. Increíble aroma, increíble. Y también van a preguntar, ¿no se hizo? Pero es una fragancia femenina. Sí, es una fragancia femenina también. Pero esto huele a especias. Especias y nada más que especias. Y además siempre dije que si este perfume lo hiciera Moash, esta fragancia saldría a 300 dólares. Pero la hace Kenzo y la vamos a encontrar a un excelente precio. Y es maravillosa. Así que una gran opción y uno de los mejores lanzamientos de la década de los 90. Y llegamos a la década del 2000. Y acá también donde aparecieron grandes joyas de la perfumería. Y en primera instancia desde el 2006 nos viene acompañando este magnífico Ter Dermes. Una de las fragancias que mejor construcción tienen dentro del mundo de diseñador. Una calidad increíble, extrema. Muy por encima de cualquier otro diseñador que conozcamos. La calidad aromática de esta fragancia es sublime. Y otra de las cosas muy interesantes de este aroma es que vamos a poder distinguir cada una de sus notas. Es tan orgánica su composición que se sienten cada una de sus notas. Naranja, vetiver y especias son las grandes protagonistas de este aroma. Un aroma un poco más maduro, no tan juvenil. Fresco, elegante, sofisticado. Una fragancia solamente para ser usada por gerentes de oficinas. Sin lugar a dudas. Porque esto es exclusividad. Esto es elegancia. Esto es majestuosidad. Encerrado adentro de una botella. Magnífico este perfume Ter Dermes. Una maravilla. Una maravilla de la perfumería. Y también una de las joyas de mi colección que nos viene acompañando desde el 2006. Y otra de las fragancias que nos viene acompañando desde el 2006. En este caso también venimos con el magnífico Black Orchid de Town 4. Chocolate, trufa, patchouli y orquídea son las grandes protagonistas de este aroma. Oscuro, seductor, sublime. Una fragancia también muy, muy unisex. Es también otra de las joyas de mi colección. Un perfume maravilloso. Un perfume con gran potencia. Con gran personalidad. Solamente para gente atrevida. No es apto para gente tímida. No es apto para la gente que les guste las fragancias un poco más acuáticas. Un poco más cítricas. Sino que esta es una fragancia para hacerte notar, para hacerte resaltar. Y cuando abrís la puerta del lugar, todo el mundo se entere de que llegaste. Esto es exclusividad al extremo. Una fragancia increíble. Una fragancia muy oscura. Muy potente. Con gran personalidad. Con gran fuerza. Black Orchid. Uno de los mejores lanzamientos de la década del 2000. Maravilloso. Ojalá lo puedan conocer. Ojalá le den una oportunidad también a todos estos perfumes. Para que al menos conozcan un poco su aroma. Y de ahí ustedes decidan si es una fragancia que tiende hacia lo unisex. Una fragancia que tiende hacia lo masculino o a lo femenino. Pero creo que hay que conocer este tipo de aromas. Porque son únicos dentro del mercado. Y eso es lo magnífico de estas fragancias. Y por qué las clasifiqué por décadas. Ya que para mí fueron las fragancias que por décadas resaltaron. Nos ofrecieron algo totalmente novedoso. Y algo totalmente distinto a lo que ya el resto ofrecía. Así que Black Orchid de Tom Ford. Otra gran fragancia del 2000. Y ya nos ponemos un poquito más contemporáneos. Un poquito más acorde a la época que estamos transitando en este momento. Y llegamos a la década del 2010. Y en esta década también se lanzaron muy buenos exponentes dentro de la profumería. Y en este caso vengo con el gran y magnífico Dior Homme Intense. Que nos viene acompañando desde el 2011. Una fragancia seductora, elegante, sofisticada, de gran nivel, de gran jerarquía. Sexy. Sexy. Es todo eso adentro de una botella. Para mí, uno de los mejores lanzamientos del 2010. Esta línea de los Dior Homme Intense. Maravilloso. Exclusivo, sublime, majestuoso. Una fragancia que rosa bastante lo que es la perfumería unisex. Una fragancia que muchas mujeres también eligen usarlos. Ya que hay muchas mujeres que también no se ven representadas con las fragancias un poco más florales. Un poco más cítricas. Sino que les gustan las fragancias mucho más intensas. Y esta fragancia queda muy bien en ambos géneros. Pero cuando la usa un hombre huele muy masculina. Y cuando la usa una mujer huele muy femenina. Una fragancia que además requiere un dress code. No es una fragancia de uso informal. Sino que te obliga a su aroma a portarlo de manera elegante. Siempre de negro. Ya que es ahí donde va a resaltar toda tu personalidad. Maravillosa, exclusiva, sublime. Dior Homme Intense del 2011. Y otro gran lanzamiento de la década del 2010. Esta justamente se lanzó en el 2012. Que es el Eau Sauvage. La versión Parfum. Esto es masculinidad, elegancia, sofisticación, encerrado en una botella. Este aroma es poderoso. Este aroma es jerárquico. Creo que cualquier gerente de oficina. Cualquier puesto jerárquico dentro de una compañía. La persona responsable debería usar esta fragancia. Porque es un aroma que te va a acompañar muy bien a esa posición jerárquica. O cuando quieras sentirte jerárquico. Es maravilloso. Mirra, Betiber y Bergamota son las grandes protagonistas de este aroma. También uno de los mejores lanzamientos de la década del 2010. Es Eau Sauvage Parfum majestuoso, masculino y empoderado. Y ya llegamos a la década del 2020. Obviamente todavía estamos en proceso de transición. Así que para mí y bajo mi concepto. Este Toy Boy de Moschino fue lejos el mejor lanzamiento de los últimos años. Y hoy lo posiciono como el mejor perfume de la década. Sin lugar a dudas es uno de ellos. O sea, todavía no conozco el que viene. Pero esta fragancia es maravillosa. Un aroma que me dio vida. Ya que hace muchos años que las fragancias nos venían proponiendo exactamente lo mismo. Una y otra y otra vez. Y este perfume vino a romper esquemas. Vino a proponerte algo totalmente novedoso. Vino a marcar un poco el camino de lo que necesitamos con respecto a nuevos aromas. Toy Boy de Moschino lejos uno de los mejores lanzamientos de los últimos años sin lugar a dudas. Rosa, pimienta, flores e incluso yo le siento una nota muy predominante de Romero dentro de su composición. Hacen de esta fragancia una maravilla. Una maravilla, uno de los mejores perfumes del año. Y creo que debería ganar este perfume como el mejor perfume del año sin lugar a dudas. Toy Boy de Moschino. Si no lo tenés, animate, probalo, olélo. La verdad que es una fragancia digna de conocer. Al menos conocela porque ya que creo que mucha gente coincide que este fue el mejor lanzamiento de la década hasta ahora. Un perfume increíble. Un perfume que nos trae algo distinto. Un perfume que nos trae propuestas diferentes. Una fragancia que también dura y proyecta muchísimo. Así que este perfume me dio todo lo que necesitaba en este 2020. Así que Toy Boy de Moschino. Para mí, el mejor perfume hasta ahora en lo que va de este 2020. Y creo que va a ser uno de los mejores perfumes cuando termine la década del 2020. Maravilloso, maravilloso. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, regalame tu like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video. Y ahora les toca el turno a ustedes. Coméntenme cuáles fueron los mejores lanzamientos, bajo su criterio también, de cada década. A ver si coincidimos o no en este top. Y vuelvo y repito. Este top está hecho bajo mis gustos personales. Bajo lo que yo percibo de los aromas. Y bajo lo que yo creo que fueron los mejores lanzamientos de cada década. Pero en este caso te toca a vos decirme cuáles fueron tus mejores lanzamientos de cada década. Y no me quiero despedir de ustedes sin antes invitarte a que vayas y te suscribas a mi newsletter. Una newsletter que te voy a estar mandando a través de tu casilla de mail con muchísima, muchísima información. Los últimos movimientos en mi canal. Los últimos lanzamientos del mundo de la profumería. Muchísimos tips, muchísimas notas y además muchísimos enlaces para que vayas y conozcas a canales amigos. Ya que todos hablamos de un mismo perfume, pero todos tenemos experiencias diferentes de cada uno de ellos. Y todos percibimos de una manera diferente el mismo aroma. Y eso es lo interesante de este maravilloso mundo. Ya que siempre es muy importante de que vayas escuchando a cada uno de nosotros. Y vayas haciendo tus propias conclusiones con respecto al aroma que estamos exponiendo. Así que te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que vayas y te suscribas. Así que bueno gente, ese fue mi video de esta semana. Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias por seguir confiando en mi contenido. Por regalarme tu like, por seguir suscribiéndose a mi canal. Les mando un beso y un abrazo inmenso. Se me cuidan y nos vemos la próxima. Chau.